Bien mis amigos, pues continuamos con más dibujos y como les decía, voy a ser al personaje nuevo de Dragon Ball Super Sin, el famoso Meru. Meru viene siendo, supuestamente por todos los fanboys, un ángel caído que extrañamente se convirtió en un patrullero galáctico. Algo que no tiene mucho sentido, pero obviamente estos fanboys le exageran y le ponen en su cosecha y realmente no saben mucho de las cosas de Dragon Ball Super. Lo que pasa es que, aquí otro yema maneja chimes, ese tipo de cosas. Las conspiraciones acerca de cómo van a ir los sucesos dentro de lo que es el manga y después en el anime. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso porque ese no es nuestro tema, no somos tan fanboys. Pero vamos a dibujar al tal Meru, ¿qué les parece? A mí me parece una buena idea, para que vean qué onda. En esta hoja de reuso voy a ser al famoso Meru. ¡Yeah! Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal me salen mis amigos? ¡Tolá! Vamos a ver qué tal me salen. El famoso Meru. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.